¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Larrylandia. Hoy vamos a hablar un poco de este comunicado que acaba de emitir hace 20 minutos GT Arcade o Saint Seiya Coats acerca de qué han decidido para asfixiar el famoso problema de la gente que compró tomos del Pato Divino en la tienda por 90 cupones que era un bug. Ellos básicamente, bueno no lo voy a leer está en inglés, pero básicamente lo que van a hacer es lo siguiente. A todo el server, no importa si usaste o no el bug, le van a dar una piedra de reinversión que son básicamente como las piedritas que tenemos de los caballeros renacidos que son estas piedras o que te sirven para resetear tu personaje. En este caso el Pato Divino. Bien, entonces todos vamos a recibir esa piedra de reinversión. Luego, y esto me imagino que va a ser así, ellos van a detectar todas las personas que el día de ayer hayan subido a su Pato Divino y hayan consumido cristales y a todas esas personas les van a sacar 30 Summons por cada un tomo de Pato Divino que hayan usado. Si usaron 40 tienen que hacer 40 por 30. Si usaron 20, 30 por 20. Si usaron 10, 30 por 20. Es decir, cada tomo de Pato Divino que ustedes compraron y usaron, les van a sacar 30 Summons, pero a su vez les van a devolver 90 cupones. ¿Por qué digo que esto espero que sea solamente los que usaron ayer? Porque hay mucha gente que seguramente tenga el Pato Divino o subido de hace un montón de tiempo, incluso del día 1. A esa gente me imagino que no se los van a sacar los Summons ni devolver los cupones. Me imagino que ellos tienen y tienen la forma de trackear quién ayer gastó en esta tienda y quién usó para el Pato Divino. Entonces, por cada tomo que vos compraste y usaste en tu Pato Divino el día de ayer, se te van a quitar 1330 Summons y obviamente si no tenés Summons te vas a quedar en un número negativo. ¿Pero qué pasa? ¿Para qué es la piedra de reinversión? Bueno, la piedra de reinversión es justamente para que todos aquellos que usaron el bug ayer puedan sacar todos esos tomos y ¿qué es lo que aparece ahora? Va a haber, a partir del 12 del 5, una tienda de intercambio de tomos por gemas. Que lo que te va a dar es, o por cada tomo de Yoga Divino, 30 gemas. Entonces, si vos usaste 40, compraste 40 tomos y los usaste en tu Pato Divino, pero ahora te quedaste con menos 1600 gemas y vos querés tirar por Dettol y querés tirar por Cain y no querés que esto suceda, vas a poder usar la piedra de reinversión, quitar todos esos tomos y volver a comprar tus gemas. ¿Bien? Hasta ahí la solución me parece coherente. Vos vas a poder elegir, bueno, a ver, de los 40 tomos que compré y bueno, me quedo con 20 tomos y los otros 20 los vuelvo a canjear por gemas. Y no estoy tan cogido y tengo un Pato Divino usable. Pero bueno, hasta ahí me parece una solución positiva para la gente que usó el bug. Se le devuelven los cupones, se le quitan Summons. Esto es arbitrario. Ellos decidieron que cada tomo de Pato vale 30 Summons. Esto es un valor que ellos lo decidieron. Podrían haber decidido que valía más o menos, pero ellos decidieron que es 30. Pero la gente que se aprovechó de este bug tiene la oportunidad de deshacerse de esos tomos y comprar gemas. Ahora, acá viene la parte para la gente que no hizo esto, por ejemplo, el Larry, que de repente tiene acá un Yoga 1-1-2-1 y este tomo que yo le puse al Yoga fue porque el que regalaron en su momento, no me acuerdo en qué evento. Entonces yo ahora, como todos vamos a recibir la piedra de reinversión, puedo agarrar, puedo resetear mi Yoga y este tomo, como en mi puta vida voy a usar un Yoga, lo transformo en 30 Summons que no me vienen nada mal. Pero hay algo mejor aún. Un montón de gente que seguramente ha subido al Pato por hype o por lo que sea, pensando que era un personaje que iba a pegar un montón y le subió esta skill, perdón, esta skill, el polvo de diamante definitivo, y resulta que no lo usó nunca. Y acá tiene 10 tomos metidos al completo pedo. Y son 10 tomos que no son de los comprados con el bug. Son 10 tomos azules que le metiste en su momento. Y hoy te diste cuenta que no te sirve. Incluso hay gente que tal vez dice, y esto tampoco, yo lo uso para congelar y listo. No necesito ni estos 10, ni estos 10. Bueno, toda esa gente que va a recibir también la piedrita, va a poder resetear a su Pato, o incluso gente que lo armó mal y se equivocó y le puso esta en 5 y esta en 3. Y dijo, uy no, me equivoqué. Como el Dardy que se equivoca a veces con el Ayacos, en vez de tirar para arriba, te saca la... Bueno, hay gente que se equivocó y le puso 5 acá y 3 acá. Y ahora tiene la oportunidad de rearmar a su Pato. Y si le sobran tomos, porque realmente, como les digo, estas dos skills no las quiere tener en 5, porque solo congela con el Pato. Tiene la oportunidad de sacar, por ejemplo, 600 summons de onda, gracias a un bug. ¿Por qué? Porque GT Arcade le va a dar la piedra de reinversión a todo el server. No solo a los que se aprovecharon del bug. Lo cual me parece mal, porque esto debería ser solo algo que sea entre GT Arcade y los que usaban el bug. Pero bueno, para la gente está bueno esto. ¿Por qué? Como les digo, yo en mi caso lo voy a usar y voy a tener 30 summons de onda, pero hay un montón de gente que seguramente pueda tener hasta 600 summons de onda. ¿Por qué? Porque el básico lo va a dejar en 1, esto lo va a dejar en 1, esto en 5 y esto en 5. Con estas dos skills receteadas tenés 600 summons para Dettol o para Cain o para quien quieras. O incluso para el próximo gato. Entonces, la solución finalmente va a ser esa. Es la solución, digamos, que está acá escrita en GT Arcade. Dice, Van a deducir, te van a devolver los 90 cristales, te van a sacar 30 summons por cada uno de los tomos que hayas comprado y vos después tenés la oportunidad de resetear tu pato y devolver todo en la tienda y te van a traer de vuelta los summons. O sea, el que usó el bug no va a ganar nada. Le van a devolver sus cupones y le van a devolver sus summons. Y va a tener el pato como lo tenía. Pero todos los que no usamos el bug, toda la gente que fue honesta, honrada, por así decirlo, va a tener una ventaja ahora que es la oportunidad de rearmar su pato y armarlo bien, en el caso que lo hayan armado mal. O tener summons, en el caso de la gente que, nada, que o no lo usa más al pato o tiene skills up de más. Bueno, va a poder tener unos summons más para poder tirar ahora por Dettol o para seguir ahorrando. Entonces, ¿la decisión es justa? Yo creo que para la gente que abusó del bug me parece muy justa. Y también, por primera vez en la historia, me parece muy justo de parte de GTA Arcade recompensar a los que no usamos el bug de esta manera. A ver, hay un montón de gente que tiene su pato armado 5555 y lo va a querer dejar así y listo. Y va a quedar así. Hay mucha gente que lo debe tener 1-155 y no va a hacer absolutamente nada porque es así como lo va a usar. Pero la otra gente que tal vez lo armó mal en su momento, por desinformación o por no conocer para qué servía, o por pensar tal vez que iba a pegar más de lo que pega y no, realmente jamás en la vida había un pato divino pegar, va a poder tener summons gracias a que fue una persona honesta y no se aprovechó del bug. O tal vez una persona que se despertó tarde y no pudo llegar a aprovecharse del bug. No sé, no importa. Depende de lo que sea. Ahora tenemos, esta es la solución que nos está planteando GTA Arcade o Tencent o Saint Seiya Coats, definitivamente, que va a ser implementada este día miércoles en las actualizaciones que vamos a tener el día miércoles. Así que, nada gente, déjenme en los comentarios qué opinan de esta solución por parte de la empresa. A mí particularmente me parece una buena solución. Es justo para los que se abusaron del bug, no los está penalizando tanto, los obliga a decidir si quieren permanecer con su pato ilegal como lo han obtenido o vuelven a tener sus gemas. Y para los que no los abusamos tenemos una recompensa que es la posibilidad de derramar un pato o tener gemas. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les parece o cuál sería la solución que ustedes hubiesen planteado en este caso. Por otro lado, simplemente así, ya que estamos haciendo este video que va a salir hoy, se anunció el banner de Depthol. Así que como ya era de esperarse para la mitad de Hamir de este miércoles, va a estar Depthol. Así que, bueno, toda la gente que clasifica a Hamir y el miércoles siga, miércoles, jueves y viernes y la intercontinental, van a tener que saber y usar a Depthol. ¿Será un personaje trascendente o no en Hamir? No sé, la verdad no tengo idea. Por el momento lo único que sé es que te irá besos y te mete en un cofre. Así que nada, gente, esto fue todo. Era una pequeña actualización sobre la solución que hubo del VAC por parte de la empresa y nos vemos en un próximo vivo o video. Chau. 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 Gracias por ver el video.